Riva, Roncero, vamos Pablo. No es que no vea el Madrid tan cómodo, aunque es verdad que es tan chelote jugar con metros, pero le vea al Madrid un poco y no se veía gran rival. Oh Acuña, qué buen pase Rafa Mir. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De Rafa Mir para el Sevilla. en el segundo saque de esquina prácticamente consecutivo la pelota acariciada por Acuña y el error tremendo desde el 12 de la primera parte ahí está Militao, le pega Militao al palo que venga gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol 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 del menino reconvertido a killer para terminar con el baño del Sevilla ya que ahora no recuerdo y el de Marco Asensio que va un poquito por arriba ojo que viene Vini, ojo que viene Vini que viene Vini, le pega a Vini gol, 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 gol gol, 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 gol gol, gol 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 de Vinicius de la nada aculando el Sevilla no estaba siendo el partido del sobrino de Roncero pero dijo, terminó la pamplina pide calma al público del Bernabéu que se vuelve loco en esa jugada desde la izquierda arrancando en el primer paso en el segundo asoma en el piquito y suelta un zurriagueazo con el interior con el empeine de la pierna derecha que va cogiendo altura que se va cruzando que hace imposible la estirada de Bono y que revienta la red creo que llega a tocar el portero del Sevilla pero es inútil porque el zambombazo era imparable el Bernabéu rendido a la derecha de Vinicius anotó el sobrino de Roncero en el 87 de partido apareció el brasileño para anotar el tanto de la jornada Real Madrid 2 Sevilla 1 ¡Qué golazo Ponce de Vinicius! ¡Y lo celebramos con plus y plus!